Ok chicos, estoy increíblemente sorprendido con ustedes porque hemos batido récord en el canal, o sea, 11.000 comentarios en el video de ayer. Eso no lo hace cualquiera, o sea, what the fuck, que verga sucede con ustedes. Ah, ya lo sé, ya lo sé, están comentando, solo una letra, no están comentando cosas reales sobre el video, no, están comentando por el sorteo. Hablando del sorteo chicos, el ganador del día de hoy es Luis Berelleza, que dice que quiero la caja misteriosa XD. Ok, se ganó la caja misteriosa chicos, ¿qué tendrá esa caja misteriosa? Pues Luis es el único que lo sabrá. Así que quiero que me contaste por Twitter Luis para que te dé tu premio de la caja misteriosa. Así que sigue en juego un sorteo de geometría, así que chicos, dejar su like, comentar y suscribirse si quieren un geometría. Y además también estoy sorteando esta cosita para hacer tu caldo con la gallina de los vecinos. Si tienes una gallina que te molesta una y otra vez, pues cocínala y notarás la diferencia. Así que participa ahora. Y como están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, pues el día de hoy, como lo hice en el título, es que aún me río de eso. Porque estamos en tendencias, o sea, en tendencias de Geometry Dash. Ahí está, nombreu el número uno en tendencias. ¿Qué carajo? ¿Por qué están tendencias de esa huevada? Si es asqueroso el nivel. Pues la verdad, pues muchos se lo descargaron y lo jugaron. Aún así viendo que este nivel es una cochinada. La verdad, las cosas como son. En serio, es que miren. Es que, que mamada. Que pendejada es esta. Y ya no hay nada más de aquí para allá. Aún así chicos, sigue siendo un stream ultra mega hiper super demon. Chicos, pues gracias a eso también, pues hicieron copias de mi nivel. Y pues algunos la mejoraron, algunos no y otros sí. Así que vamos a buscar esos niveles que aquí son muy poquitos. Vamos a ver si son divertidos o mejor que mi nivel ultra mega super hiper demon. Ok, vamos a comenzar por este, que se llama el nombreu de Forever Hero. A ver, uh, sale mi icono. Ojo, eso ya es algo bueno. Que sale mi icono de fondo. Ay, es hermoso. Bien, sí, es prácticamente mi nivel. Verga, la cagué. Y así que prácticamente sí es mi nivel porque tiene lo mismo. Pero mejor decoración y mejor todo. Forever Hero. Te quedó genial, papá. Te quedó hermosísimo. Ah, chicos, y lo digo aquí. Si ustedes dejan su gran like y llegamos a más de 10.000 likes como siempre. Pues trataré de hacer como un collab para que nombreu sea un nivel real. Así, con decoración y cosas así. Nombreu full. Listo. ¿Otra vez de Forever Hero? Ah, la segunda parte. Ok, ok. Ah, no, es lo mismo. ¿What? ¿What? Me dejó impresionado porque se veía a mí la joke. Y ahora se ve con decoración. Esta es la parte de decoración. Verga. Bien, ahí se ve sin decoración. Y aquí con decoración. Ahí está el antes y el después, papá. ¡Qué hermoso cubo! ¿Ya lo ven? Hermosísimo cubo. Ya no es de Forever, ¿verdad? No, ya no. Me asusté porque todo lo está haciendo Forever Hero. Ok, hay que descargar la canción, así que. Y está rápido, vomistar. ¿Qué pasó, amiguito? Vale, es invisible. Ah, no, está cambiado. ¿Qué verga? Está horrible. La verdad, las cosas como son. Bien, ¿creen que no soy capaz? Verga. Estoy baileando como nunca. Bien, como decían, ¿creen que no soy capaz de pasarme mi propia copia del nivel? Ahí está. Bajo rápidamente. No, aquí huele. Huele eso. Huele a trampa. Aquí debe haber un... Un... Un secret huey o algo así. Debe haber un secret huey. Es que es imposible pasárselo así. Oh, no, no es imposible. Venga ya. 3, 2, 1, baja. Sube. Mantente en el medio. No. Tres, 2, 1, baja. Sube. No mames, otra vez en el 70. No. No jodas. ¿Otra vez en el pinche 70? Ya. ¿Me lo puedo pasar? Sí señor, por fin. Ay, joder. Ah, me costó esta pendejadita. Pinche nivel. Pinche nivel se merece un gran like. Nombre U2 creado por Steven LXD. ¿Qué? Pero si yo soy el verdadero Steven LXD. Un segundo. Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse quién de ustedes es Buzz. Yo. Ay, ya no está rápido el bombistar. Genial, genial. ¿Por qué siempre está lento este internet? Tres semanas después. Ay, me desespera que no cargue. Me desespera, me desespera. Cinco minutos después. Vamos, carga. Ya, 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 ya. No, se trabo. Ay, no. ¿What? ¿No quiere cargar rápido? Ya, ahora sí va rápido. ¿Qué verga? Ahora sí va rápido. Alguien estuvo descargando. No, por... Listo, por fin. Vamos a ver qué tal es este increíble nivel. ¿Por qué? Esto... Uy, esta canción. Wacha, wacha. Pere, pere, pere. Tengo un rolón. Pa, 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 pa. Ahora. Ta, 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 ta. Fallas técnicas. Espere, por favor. Bueno, eso no tiene nada que ver con mi nivel. Pero aún así. Querían que descargara el nivel. Solo por tener el nombre de mi nivel. Ay, no mames. Es otro nivel que hay que descargar la canción. Ah, 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 ah. Ahora sí va rápido. Pero ¿por qué antes iba lento? Uy, esta es la versión más mejorada que la mejorada. Uy, la canción. Tan, 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 rara. Uy, con efectito todo de movimiento. Oye, ¿qué pedo? What the fuck? What the fuck? Este tipo así sabe crear. Ay, Dios mío. Ese tipo lo quiero en mi collab. Claro, si ustedes dejan su Nike. Ya deja de hacer spam de los likes. Obligame, perro. Y por último, el nombre 2 de Sammy. Vamos a ver, Sammy. El último, el último de ser el mejor. Uy, también es creativo el tipo. Oh, ok, ok. La verdad me gusta ver como gente de la comunidad de Geometry Dash, pues, crea niveles. Y listo, se terminó el nivel. Hermoso, bellísimo. Y vamos a ver si hay más. ¿Qué? ¿No hay más? ¿Es porque soy Steven? ¿Es porque mi ultra mega hiper super nivel no da para copiarlo? Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, tiene la cosa. A este paso me dan ganas de crear Nombrow 3. Bueno, nada me detiene. Aún así, chicos, quiero agradecerles a todas las personas que se descargaron este nivel. Dejaron su like y pues lo comentaron porque la verdad se los agradezco. O sea, no me esperaba que este nivel llegara a tendencia. Solo lo hice por las risas. Y mira hasta dónde ha llegado esto por las risas. Así que, chicos, ya veo que si dejan 10.000 likes. Pues voy a tratar que Nombrow sea un nivel oficial de Geometry Dash. Que dado por mí y por ustedes. Yo estaré avisando en un video, así que relajen la zeta, chicos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, me pueden regalar un gran like, ya saben, para llegar a los 10.000 y hacer un mega collab con ustedes. Tampoco olviden de comentar a ver qué te parecieron estos niveles. Y bueno, cuál fue el mejor para ti o cuál fue el peor para ti. Tampoco olviden de comentar algo acerca de este video para que te dé el corazoncito que tanto te gusta. Que los veo últimamente activos. Están dejando dos comentarios por video. ¿Qué carajo pasa aquí? Y tampoco olviden de suscribirte a este canal divertido lleno de cosas divertidas si te quieres ganar este Geometry Dash. Y también, pues, si te quieres suscribir a mi canal por suscribirte y no por los sorteos. Cosa que nadie hace. Así que nada, chicos, espero que se hayan divertido un buen rato. Y nos vemos hasta mañana. Adiós.